Me siento muy orgullosa de poder haber sido parte de la historia de las personas trans en Argentina. Me acuerdo que busqué en internet qué es ser trans y no me apareció mucho. Desde el colegio cuando me preguntaban qué quería ser, yo soñaba con ser futbolista. Llegó un momento que no me importó porque no quería pasar otro día sin ser yo. Que no importa cómo se vea ni cómo se escuche, sino qué es lo que vos tenés para contar. Yo siempre traté de ser más que una docente o una guía. Cuando tuve la revista en la mano, sentí muchas ganas de darle la revista a mi yo de 10 años. Hay una comunidad enorme que te acompaña, que te brinda espacio, que nos abrazamos, nos cuidamos. Los derechos en Argentina nos costaron muchas muertes. Muertes, muertes y muerte para poder disfrutar de sus derechos las nuevas generaciones y las que van a venir.